Vivo en una casa donde no hay vecinos Y el amor no llega porque no hay caminos Como en una cárcel donde no hay amigos Y aunque tenga vida no me siento vivo Estoy como el árbol de una cruel sequía Le robo la savia, le quito la vida Igual que sus hojas que se llevan viento Sé casi sin vida, así yo me siento ahí Por ti, es que estoy aquí Es que estoy así, que me estoy muriendo Por ti, es que vivo aquí Contando los días, me estoy consumiendo Por ti, me voy a morir Por ti, esto no comprendo Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Mira que te quiero, que tuya es mi vida Ven amor, regresa a curarme esta herida Por ti, por mí Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Espacio Sonoro De la que te fuiste, amor Me encuentro triste y solo Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Hoy me siento como un niño Sin amparo y sin abrigo Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Espacio Sonoro Espacio Sonoro Estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Si acaso es tan grande el error cometido Ven pronto cariño y dímelo al oído Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Por ti yo me estoy muriendo Por ti me estoy consumiendo Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Mis noches son tristes y solas Amor mío Ven regresa ahora Me estoy consumiendo por ti Yo me estoy muriendo Yo me estoy consumiendo por ti